Pues todo vino por culpa de mi madre, que es Mónica Acodina, que empezó con una colección de joyas tipo recuerdo de nuestro país y entonces a raíz de eso montamos la tienda física y como vimos que gustaba el producto que hacíamos y todo, pues ahora nos hemos embarcado a hacer una tienda online y es a través de ella que hemos hecho evolucionar un poco el producto y también crear una marca porque antes solo teníamos una colección y ahora ya es una marca más global.